Muy buenos días a todos y feliz viernes 20 de enero de 2023 en este episodio número 70 de Pregunta a Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y vamos a contestar a las preguntas que nos habéis formulado a la audiencia como cada viernes. Ya sabéis que lo podéis hacer por las redes sociales y también lo podéis hacer por vídeo. Para hacerlo por vídeo, muy sencillo. Si vais a los detalles de este vídeo, encontraréis un enlace en el que si entráis con vuestro móvil, os podéis grabar 20-30 segundos como máximo, muy breves, y podréis salir en los vídeos de los viernes, como lo han hecho en este caso Susana y Jorge Parejo, que ahora los veremos. Y ahora, antes de empezar este vídeo... Si quieres tener la tranquilidad de contar con un abogado experto en Derecho Laboral y de la Seguridad Social que responda a tus preguntas en menos de 24 horas, puedes suscribirte a nuestro servicio CanMine Premium. Haciéndote Premium podrás acceder a una plataforma donde podrás enviar consultas online ilimitadas, tantas como necesites. Y lo más importante, siempre te atenderá el mismo abogado que tengas asignado. Y para tu tranquilidad, incluso puedes elegir el tipo de cuota a abonar, una cuota mensual o una cuota anual que incluye una rebaja. Si quieres más información o acceder directamente a la contratación del servicio, puedes visitar nuestra web canmineabogados.com Muy bien, y si os gusta este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al Me Gusta, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores y que le deis a la campana para que de esta forma podáis contestar y estar atentos a las dudas que os vamos... y a los vídeos que vamos publicando resolviendo las dudas que podáis tener. Y ahora sí, venga, va, empezamos con el primer vídeo. Dentro vídeo. Mi padre cobra una invalidez total, una permanente total desde el 2005. Ya se jubiló y tal, y sigue cobrando. Ha cobrado siempre bastante, tiene una base de cotización bastante buena. Y ahora cobra, pues, unos 1.700. Nunca ha hecho la declaración de la renta. Antes de tener la pensión, sí, cuando trabajaba, él siempre hacía su renta, luego se quedó incapacitado y no la ha hecho nunca. ¿Tendría que haberla hecho? ¿Podríamos tener algún problema si Hacienda reclama? Bien, gracias Susana por el vídeo. Efectivamente, en este caso, la obligación de presentar la declaración de renta es si tu padre está cobrando más de 22.000 euros, debería hacerlo. No sé si, en tu caso, claro, 1.700 nos daría unos 23.800 euros y por lo tanto sí que debería tener la obligación de presentarla. Yo te recomiendo que te pongas en contacto con una gestoría o un abogado especialista en fiscal para que te pueda ayudar al respecto. Lo que pasa es que a lo mejor, si los 1.700 estás haciendo ya el cálculo prorrateado, es decir, con las 14 pagas, pues estaríamos con 20.400 y estaríamos por debajo y no habría problema, ¿de acuerdo? Pero yo sí que lo que recomendaría es que te podrías poner en contacto con un gestor o con un abogado fiscalista y de esta forma te puedan decir si tiene la obligación o no y qué consecuencias puede haber tenido no haber presentado esa declaración de renta. Gracias por la pregunta, Susana. Y vamos con otro vídeo. Dentro del vídeo de Jorge Parejo. He dejado de cobrar los dos años contributivos del paro el 15 de diciembre. Tras un mes de vencimiento, ahora el 15 de enero, voy a solicitar el subsidio a mayores 52 que me lo fallarán en dos o tres semanas. Yo tengo desde el momento que dejé de cobrar el paro, es decir, el 15 de diciembre, tres meses o un año para abrir luego el convenio en cualquier momento. Bien, gracias por la pregunta. Si te acaban aprobando el subsidio para mayores de 52 años, lo que dice la ley es que se puede suscribir en cualquier momento. No es necesario hacerlo al año, que es el plazo general que hay desde el cese de una actividad. Si no tuvieras derecho al subsidio, por ejemplo, y ya no cobrarás este subsidio, tendrías un año desde que te acabó el paro. Desde que finalizó tendrías un año para suscribirlo. Pero en el caso de aquellas personas que tengáis un subsidio de mayores de 52 años, lo podéis hacer en cualquier momento. Al cabo de dos años, de tres, de cuatro, cuando queráis, podéis contratar ese convenio especial para aumentar la cotización y poder cobrar una mejor pensión de jubilación. Gracias, Jorge. Vamos con preguntas ahora de texto. Nos la hace el NAXIO. Y nos dice lo siguiente. ¿Existe alguna forma de cobrar el complemento del 20% si tengo una incapacidad permanente total no teniendo 55 años? Tengo 47 y un 88% de discapacidad con dependencia y 24 años cotizados con ese grado de discapacidad. Como para jubilar, me tengo una reducción de años. ¿Existe alguna reducción para este complemento? Bien, gracias por la pregunta y lamentablemente no. Hasta que no se tengan esos 55 años, no es posible cobrarlo ni que tengas en este caso este grado de discapacidad o la dependencia reconocida. Lo que podrías valorar es pedir un grado superior. Si han pasado el plazo de revisión, para una absoluta o incluso para una gran invalidez. Pero lo que es el incremento legalmente solo está previsto para aquellas personas que no trabajen y tengan ya los 55 años. Gracias por la pregunta. Vamos con otra Olimpia. También sobre incapacidad permanente total. Nos dice que la tiene, que podría ser revisable a los dos años. Al día siguiente de concedérmela, me enteré de que al chico que me sustituía le habían hecho fijo. Quiere decir que no me reservan en el puesto de trabajo. Suelen revisar a mucha gente después de los dos años. Gracias por la pregunta, Olimpia. Para saber si tienes reserva del puesto de trabajo o no, tienes que ir a la propia resolución de la incapacidad permanente. Y en la hoja que dice dictada en propuesta, ahí se dice que a los efectos del cual el artículo 48.2 considera que hay una probabilidad alta de que sea revisada y que, por lo tanto, hay la reserva del puesto de trabajo. Si no lo dice, no hay esa reserva del puesto de trabajo. Si en tu caso sí que consta esa reserva del puesto de trabajo en base a los 48.2 del Estatuto de los Trabajadores, en ese caso, aunque hayan hecho fijo a otra persona, si a ti te revisan antes de los dos años la incapacidad permanente, tendrías un derecho absoluto a volver a ese trabajo y al mismo puesto de trabajo y categoría que tenías. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en el caso de que la empresa no te lo diera, podrías presentar una demanda solicitando la reincorporación y en caso de que no lo dieran como si fuera un despido de improcedente con la antigüedad que tuvieras desde que empezaste a trabajar en esa empresa. Gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta sobre paro y subsidios. Om Yassin dice, se me acaba el contrato el 14 de febrero y me lo van a hacer indefinido. Yo no quiero seguir con esta empresa. Si no quiero renovar, ¿tengo derecho a paro? Bien, pues no hay derecho a paro. Si no quieres renovar, lo que tienes que hacer es una dimisión, una baja voluntaria y entonces en este caso no hay la posibilidad de tener una prestación por desempleo. No se puede cobrar el paro en este sentido. Ya sabéis, el único caso en el que no te pagan por el paro es cuando nosotros decimos voluntariamente que queremos dejar el trabajo. Si nos despiden, cualquier tipo de despido, cualquier tipo de extinción del contrato que no sea por nuestra voluntad, va a suponer el derecho a poder cobrar el desempleo. Por lo tanto, yo lo que te diría es si a lo mejor la empresa ya se acaba el contrato y tú ya tienes claro esto, pues puedes hablarlo con la empresa para que no te renueven porque no te interesa y en ese caso, si no hay una renovación, pues sí que se podría cobrar el desempleo por esa extinción. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. María Elena Morena Coelio dice Estoy pagando un convenio especial de la seguridad social para discapacitados. Cuando tenga los 15 años pagados y el resto de requisitos, ¿puedo solicitar directamente el subsidio de mayores de 52 años sin trabajar previamente? Bien, gracias por la pregunta. Depende de cómo se haya finalizado de los años que te falten para los 15, cómo hayas acabado esa relación laboral anterior, si estás cobrando un subsidio. No, nos faltan más datos para saber, pero de forma genérica, si estabas en situación de no alta y has suscrito este convenio y no has trabajado previamente, pues no te lo van a conceder. Ahora bien, si has suscrito este convenio pero ya venías de una sección de desempleo o estás contando un subsidio y se ha agotado y estás inscrita como en el empleo, en ese caso deberías poder hacerlo. Pero la norma es que en el caso que comentas no tengas derecho. También es importante cumplir todos los requisitos como dices. Tienes que haber cotizado seis años como mínimo en régimen general por desempleo para poder acceder al subsidio. No solo son los 15, sino que realmente hayas cotizado por desempleo que ya sabéis que el convenio especial no cotiza por esta circunstancia. Entonces esto que lo tengas en cuenta. Continuamos con preguntas sobre el Tribunal Médico del INSS. Cristina Cris dice en septiembre solicitamos por la sede electrónica el informe de síntesis cuatro veces y a día de hoy no hemos tenido respuesta. ¿Qué puedo hacer? Bien, pues es difícil. Yo le diría de intentar solicitar una cita previa aunque es casi misión imposible pero yo te diría de que intentes personarte en un centro de atención de información de la sede social que lo intentes por alguna otra instancia. Es decir, la recomendación es que has hecho perfectamente lo que se tiene que hacer que es por la sede electrónica. La mayoría de sitios van muy rápido. Si no, si hazlo por el buzón de consultas genético del INSS y otra cosa que te diría es si lo quieres a los efectos de hacer un recurso pues que presentes el recurso y luego ya en vía judicial si viene desestimado se puede obtener porque nos va a dar un expediente administrativo y ahí va a constar. Pero pocas cosas más se pueden hacer. Te diría esto intentar cita previa intentar por el buzón genérico del INSS hacerlo con un abogado y en todo caso pues interponer la aclamación previa y la demanda judicial reclamando ese alta médica o esa incapacidad permanente o esa declaración de contingencia lo que sea para poder verlo en el expediente administrativo que obligatoriamente tienen que remitir al juzgado. Gracias por la pregunta Cristina vamos con otra Javier Blanco dice estoy a punto de cumplir los 18 meses y aún sin respuesta del INSS a partir de esa fecha la empresa dejará de cotizar por mí ¿qué puedo hacer? ¿se cubrirán los huecos de coordinación una vez se resuelva la reincorporación? Bien, gracias por la pregunta Este es un vacío legal Javier y aquí no dice nada la ley lo que sí que dice es básicamente si te conceden una incapacidad se tiene en cuenta desde los 18 meses y por lo tanto si te la reconocen no acaba habiendo un perjuicio porque se mira hacia atrás si no te la reconocen el problema es si pasan meses cuatro, cinco, seis meses cuando te reincorporan la empresa no está obligada a cotizarlo te cotiza de nuevo desde que te reincorporas por este lado y en relación con la jubilación ¿qué pasa con esos tiempos? Algunas consultas algunas direcciones lo que han hecho es seguir cotizando como se vino cotizando durante la baja con una cotización ficticia pero la ley no dice eso y lo que como mínimo si estamos en un régimen general debería operar es la integración de lagunas tampoco se puede cotizar con efecto retroactivo con un convenio especial ni tampoco se está en situación de hacer un convenio especial en ese momento y por lo tanto lo que te diría es que no puedes hacer nada esperar a que salga la resolución si hay reincorporación pues en este caso volverá a cotizar por ti la empresa y eso querrá decir que te han denegado a la incapacidad podrías plantear recorrer contra la incapacidad y cuando haya la jubilación se podría batallar pues esos meses de cotización que te los tengan en cuenta los efectos de jubilación veremos si hay alguna reforma legal con el tiempo pero sí que es una situación de indefensión y que no se dice nada y no hay cotizaciones ficticias ni nada para estos periodos que realmente es interesante que los hubiera porque está muy bien que haces la obligación de cotizar la empresa pero si luego hay una reincorporación todos esos meses pues dedicarían para la jubilación y veríamos que dicen los tribunales en estos casos porque sí que es cierto que hace tiempo las resoluciones iban más rápidas pero ahora con el tiempo de la pandemia y con menos personal que el INSS y el CAIS y cómo va todo en general que va bastante mal ya lo sabéis siempre lo digo pues a veces son 4, 5, 6 meses y bueno 6 meses de 350 parece que no sean muchos pero oye son muchos más que 2 por 2 a lo mejor no variaba nada pero por 6 o 7 u 8 que a veces puede pasar pues sí que a lo mejor merece la pena luego reclamar y ir a juicio para ver esto gracias Javier por la pregunta muy interesante y finalizamos con preguntas sobre cobro de pensiones pensamientos de un aprendiz dice las subidas del IPC de las pensiones con IPC se hacen sobre la pensión bruta al mes o sobre la base reguladora donde se me aplica la subida del IPC en mi pensión 1.200 al mes o en mi base de 1.600 bien es igual esto se hace para que lo sepáis sobre la pensión ¿vale? porque es lo que estás cobrando pero también se revaloriza la base reguladora es decir si luego te cambian la pensión y te dan absoluta la base reguladora está también revalorizada y digo que es igual donde se haga porque al final lo que se cobra es relativo ¿no? es decir es básicamente un porcentaje y como es relativo si yo lo hago sobre los 1.600 yo cobraré ¿no? por ejemplo si es una incapacidad total en tu caso pues cobraré pues eso revalorizado por el 75% ¿no? por ejemplo o por el 55 en cambio si sobre la pensión es lo mismo porque a esa cuantía al final le estamos aplicando un porcentaje y como es relativo pues es indistinto que se haga sobre la base o sobre la pensión ¿de acuerdo? lo que no se hace es sobre la pensión neta se hace sobre el bruto siempre que esto se tiene que tener en cuenta y vamos con otra Raquel Merenciana dice el 22 de noviembre tenía un juicio con la seguridad social y me alaban abrazado el 31 de enero ¿pueden volver a retrasarlo? pues sí no hay ninguna pues disposición legal que diga al juzgado pues cuáles son los criterios de suspensión en el sentido de que hay un límite de decir solo se puede suspender una vez a veces ocurre esto e incluso a veces ocurre que hay más de una suspensión es lamentable pero bueno si te lo han aplazado el 22 de noviembre el 31 de enero de ese mismo año tampoco son muchos meses me ha pasado alguna ocasión o más de una ocasión incluso hace años de que algún juicio suspendido te lo acaban suspendiendo y te dan para un año más o 8 meses o 6 meses es lamentable incluso de tener varias suspensiones pero no es lo habitual lo habitual es que como muchos se suspenda una vez y que para suspenderlo una segunda vez tenga que ser algo muy grave o alguna cuestión que suponga de forma importante algo que haga que no pueda celebrarse realmente ese juicio gracias Raquel por la pregunta y como siempre nos despedimos con los agradecimientos Teresa Larraz dice gracias por vuestra ayuda Juanjo M dice vuestra información es un lujo Marianela Uva Picado dice muy buena atención el lujo es teneros a vosotros aquí un viernes más encantado de estar con todos vosotros desearos un feliz fin de semana